¡Todos en posición! Caballeros, este submarino es nuevo. Lo pondremos a prueba. Pero sobre todo él nos pondrá a prueba a nosotros. Y les exigirá que cuiden de sus camaradas. Solo de ese modo sobreviviremos. Dashboard, el submarino. Estreno exclusivo de la segunda temporada el 17 de septiembre en AMC. ¿Listos para zarpar? ¿Listos para zarpar?